... Señal de fortaleza en telefónica que ha logrado superar la directriz bajista y que parece querer atacar la resistencia de los 15 euros... ...nivel clave donde se encuentra la media de 200 sesiones. Los buenos niveles de acumulación que podemos apreciar en su serie diaria de precios... ...nos invitan a pensar en un buen comportamiento de nuestro valor director para las próximas semanas. La confirmación de la superación de la resistencia de los 15 euros sería la señal que nos haría plantearnos un cambio de tendencia al alza... ...con fuertes posibilidades de que llegue hasta los 17 euros, máximos anuales alcanzados a comienzos de año. Por abajo el primer nivel de soporte se encuentra en los 12,60 euros, si bien el nivel clave es el de los 11,86, mínimos anuales de mediados del mes de septiembre.